Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de Sony Vegas Pro 13 Hoy os traigo este tutorial por si, bueno, la manera que tengo yo de editar los vídeos Como edito yo los vídeos, por si alguno queréis o necesitéis información de como editar los vídeos Por si queréis subir o queréis hacer lo que queráis Pues hoy os traigo como suelo editar yo y un poquito la información básica o el tutorial básico del Sony Vegas Pro 13, vale Lo primero que vamos a hacer es un poquito con la interfaz Es un programa muy sencillo de aprender que después de este tutorial estoy seguro que ya sabréis manejar más o menos lo básico Estoy segurísimo y lo primero que tenemos que ver es la ventana de previsualización Es esta de aquí, aquí es donde vamos a ver el resultado de nuestra edición Que vamos a hacer aquí, vale, o sea esta es la ventana de edición y esta es la ventana de previsualización Vale, vamos a olvidarnos de todo lo demás, ya está, solo con saber eso ya nos basta, vale, por ahora Así que no os preocupéis de nada más Muy bien, sabiendo esto lo que vamos a hacer es configurar Configurar el inicio de como va a ser nuestro documento, vale Para ello le damos a este botoncito de aquí, vale Y tenemos que elegir como queremos que sea nuestro documento O sea es como cuando haces en Photoshop una nueva capa, no, un nuevo proyecto Pues te dice que tamaño quieres, una 4, una 3, una 5, pues aquí le dice lo mismo Yo por ejemplo selecciono el HD 1080, vale, selecciono el HD 1080 60 frames y listo, lo dejo ahí, vale O sea lo dejamos ahí, le damos a aceptar y ya está Y tendremos nuestro documento a 1080, luego lo sacaremos, lo exportaremos a cualquier resolución Pero por lo menos el inicio, o sea nuestra ventana estaba preparada para un 1080, vale Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar 1080 60 frames si queréis, vale Le damos a aceptar y listo, nos olvidamos de todo, vale Ahora, como se editan los vídeos Yo para ello he preparado aquí un par de vídeos Bueno, no he preparado aquí este que veis con mi cara y este que veis con un gameplay Por ejemplo, tengo aquí dos vídeos Para importar es muy sencillo Seleccionamos los dos vídeos y arrastramos al interior de Sony Vegas, vale Veréis que se nos cargan aquí los dos vídeos Aquí está cargando, un porcentaje de carga, vale Se nos están cargando, esperamos un poco a que se nos carguen Y lo primero que vamos a hacer Y esto, vamos, esto es lo primero que tenéis que hacer cuando importéis vídeos Es seleccionamos los dos vídeos, vale Clic derecho, modificadores y deshabilitar el remuestreo Os explico un poquito lo que es el remuestreo Normalmente los programas de edición de vídeo Nos crean entre frame y frame para que supuestamente el vídeo sea más fluido Nos crean frames intermedios ficticios O sea que no existen, se inventan los frames Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan como un poco borrosos esos frames Entonces, desactivamos el remuestreo Y se nos quedará la imagen original que tenemos nosotros del vídeo, vale Que es mucho mejor y mucho más limpio y nítido, vale Entonces, hacer eso, os aconsejo que hagáis eso cada vez que Que iniciéis, bueno, importéis cualquier vídeo al Sony Vegas Muy bien, ya se nos ha cargado Y ya veis que aquí tenemos la pista de audio Y aquí tenemos la pista de vídeo Es muy, muy sencillo trabajar con ello Lo primero vamos a ver el grado de opacidad, vale Opacidad quiere decir, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo Fijaros, si seleccionamos la parte de arriba del vídeo Veis que hay una flechita que pone opacidad Es el 100%, si bajamos La opacidad del vídeo va bajando, vale Y lo mismo pasa con el audio Que si bajamos, el audio cada vez suena menos fuerte, vale Entonces, aquí ya no habría audio La ganancia sería de cero Y aquí estaría en el volumen original, vale Eso es lo primero que tenemos que saber Lo siguiente, ¿cómo recortamos un vídeo? Por ejemplo, el vídeo empieza aquí, ¿no? O sea, esta parte no nos interesa ¿Cómo lo recortamos? Hay dos maneras de recortar el vídeo La primera es cogiendo desde esta parte de aquí Veis este icono de aquí Y recortamos, fijaros, recortamos hasta aquí Y ahí empieza nuestro vídeo, ¿vale? Y la siguiente es dividiendo el vídeo Si le damos a la S, dividimos el vídeo Ahora este y este son dos vídeos distintos Podemos borrar este Y empezamos desde aquí Son dos maneras que podemos trabajar, ¿vale? Eso ya... Y bueno, si luego estiramos esto para atrás Volvemos atrás, ¿vale? O sea, esto podemos editarlo cuantas veces queramos ¿Vale? Entonces, bien Sabiendo cómo se corta Cómo bajamos la ganancia Cómo se modifica el vídeo Vamos a ir a algo un poquito más complejo Un pelín No mucho, pero un poquito Aquí tenemos nuestra cara, ¿vale? Bueno, nuestra cara En este caso es la mía haciendo el tonto, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos mi cara Entonces, ¿cómo podemos poner esta cara aquí en pequeñito Mientras jugamos? Muy bien Aquí, por supuesto Esto ya sabéis, para el tamaño de la ventana, ¿vale? Aquí tenéis el tamaño de la ventana Y aquí lo mismo para el tamaño de otra ventana, ¿vale? Esto es básico en todos los programas, ¿vale? Entonces, cogemos esta cara Y la arrastramos a otra pista diferente Lo mismo que el sonido, ¿vale? Y ahora tenemos en dos pistas diferentes La cara y el gameplay Aquí está el gameplay y aquí está la cara ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me ve la cara? Esto es por el orden de capas El orden de capas es como si fuera, imaginaos, folios Mi cara es un folio Y el gameplay es otro folio ¿Qué folio está encima de qué folio? El gameplay está encima de mi cara Entonces se ve el gameplay Si subo mi cara arriba Se ve mi cara, ¿vale? Entonces, esto es como un orden de folios ¿Vale? Entonces, es muy fácil de... Una vez que manejéis un poquito Es muy fácil de entender Esto es como Photoshop, ¿vale? Entonces, voy a poner mi pista de audio Y mi cara arriba ¿Vale? ¿Cómo se pueden hacer las ventanas más pequeñitas? Muy fácil ¿Veis aquí este recuadro de aquí? Le damos Y nos sale aquí una especie de cuadro panorámico, ¿vale? Simplemente arrastrando hacia afuera Fijaros que hacemos más grande O más pequeño Lo hacemos así Y lo movemos, por ejemplo ¿Vale? Y fijaros Ahí tenemos nuestra cara, ¿vale? Ahí tenemos nuestra cara colocada Y ahora, por ejemplo, queremos... No sé, a ver... No sé... Queremos hacer una transición Aquí solo haré gameplay Y aquí entra nuestra cara Pero que no aparezca de golpe Sino que aparezca difuminado ¿Vale? ¿Veis? En vez de que aparezca de golpe Difuminado Para eso se utiliza Esta herramienta de aquí Si mantenemos aquí En la parte izquierda de arriba Fijaros el icono Hacemos un fade ¿Vale? Un fade Quiere decir Que empieza el vídeo En opacidad cero ¿Veis esta curva de aquí? Empieza en opacidad cero Y acaba en opacidad cien ¿Vale? Fijaros Fijaros en mi cara Vamos a hacerlo un poco más exagerado Para que se vea ¿Os fijáis cómo aparece? Entonces, bueno De esta forma Ya tenemos Un cacho de vídeo Entrando en fade ¿Vale? Por ejemplo Queremos juntar Dos trozos de vídeo diferentes ¿Vale? Vamos a cortar esto Con la S Hemos dicho que se corta con la S Y en vez de que el cambio Sea brusco Por ejemplo Vamos a cortar esto así Borramos esto con el suprimir Y juntamos esto ¿Vale? En vez de Por ejemplo Que la transición sea Brusca ¿Vale? En vez de que sea Esa transición brusca Que sea una transición Desvaneciente Por decirlo de alguna forma ¿No? Fijaros Arrastramos hacia adentro Y se nos crea Un fade in Fade out ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el vídeo El último vídeo Va a ir de opacidad cero A opacidad cien ¿Veis esta curva? El vídeo que tenemos antes Va a ir de opacidad cien A opacidad cero Justo al contrario Y fijaros el efecto que hace Fijaros ¿Os habéis dado cuenta? Fijaros Un poco más ¿Veis cómo se va Desvaneciendo un vídeo Mientras el otro entra? ¿Vale? Y ese es otro efecto Bastante básico Del programa ¿Vale? No tiene No tiene mucha cosa Imaginaros ¿Qué vamos a hacer más? Por ejemplo Queremos 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 Vamos a duplicar esto Para duplicar Control C Control V ¿Vale? Y tenemos ahí otra cara nuestra ¿Vale? El mismo vídeo Dos veces Queremos Un cacho de gameplay A este tamaño Con cara pequeña Y después Cara grande Con gameplay pequeño Pues muy fácil Empezamos aquí Nuestra cara Con un fade ¿Vale? Con un fade in Y Lo que hacemos es Cortar aquí el vídeo Este vídeo Y ahora hacemos Lo siguiente Ahora el vídeo Irá arriba Porque va a estar en pequeño La cara Irá abajo Y ahora Justo tenemos que hacer Lo contrario El gameplay Tendrá un tamaño Pequeño Y nuestra cara Tendrá un tamaño Que si le damos aquí Restaurar Tendrá un tamaño Grande Fijaros Nuestra cara En pequeño Y después Nuestra cara en grande Mientras el gameplay En pequeño ¿Vale? ¿Habéis entendido un poquito El funcionamiento? Y eso es lo básico Del programa Luego por ejemplo Podemos Si queremos Que subamos el sonido Todavía más Aparte del 100% Podemos subir La ganancia Aquí un montón ¿Vale? Si le damos una ganancia De 12 Pues sea El sonido Sea muy a tope Y si le damos una ganancia De menos Infinito Es cero O sea No se escucha Fijaros muy bien En el control de volumen Fijaros Que no llega al máximo ¿Os fijáis? Los decibelios O sea Si llega O sea Si hay un parpadeo rojo Aquí Es que estáis sobrepasando El recomendado En sonido O sea Estáis como rompiendo El sonido Entonces Tened un poco cuidado Con este balance De sonido ¿Vale? Entonces bueno Aquí tenemos también El esto La opacidad de la capa ¿Vale? Es lo mismo que esto Y no se si se me olvida Algo básico más Ah si Joder Exportar Perdón Perdón Seleccionamos El cacho Que queremos exportar Por ejemplo Este de aquí Arrastramos desde aquí arriba Y creamos Esto ¿Vale? Esta parte es la que vamos a exportar ahora ¿Vale? Esta parte de aquí Y le damos Archivo Renderizar como Y os saldrá Y os saldrá esto de aquí Renderizar como Aquí tenemos Toda clase De archivos Para renderizar ¿Vale? Yo en mi caso Dentro de Windows Media He elegido El video H De 720 Y el 1080 Los tengo como favoritos Le he dado a la estrellita Para que los tenga como favoritos Cuando tengo un video Que quiero sacar a 1080 Selecciono este Y cuando tengo un video Que quiero sacar a 720 Selecciono este ¿Vale? O sea Vosotros elegís El formato que queréis exportar Y listo Si queréis personalizar Le dais aquí Personalizar plantilla Yo en mi caso Lo he dejado predefinido Porque funciona bastante bien Pero bueno Vosotros elegís El video ¿Vale? Simplemente A donde queréis sacarlo En este caso A de scope Y ponemos aquí Por ejemplo Ejemplo ¿Vale? Y le damos a renderizar Y ahora empezar a renderizar ¿Veis? Y en cuanto renderice Tendremos nuestro video Pues editado Y como queremos O sea En el cacho que queremos Ya habéis visto No es difícil de Los videos No son difíciles de editar Tenéis que trabajar un poquillo Con los videos ¿Vale? Pero bueno No son difíciles de editar Es un Es un programa bastante básico Muy sencillo de usar Espero que os haya servido Mucho este tutorial Vamos a ver el video Ya que estamos aquí Aquí está ¿Vale? Ya veis ¿No? Funciona perfectamente Lo que hemos hecho Vale O sea Funciona perfectamente Lo que acabamos de hacer Y nada Espero que os haya gustado Este tutorial Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Por el video Y si podéis compartirlo Para que más gente Lo vea Pues mucho mejor Y nada Nos vemos en un siguiente video Muchas gracias por estar aquí Y ya Y ya Gracias por ver el video